Oruro, denuncian que militares cargan combustible, mientras la gente y los transportistas hacen largas filas, esperando un poco de diésel sucre, amaneció bloqueada por el transporte público, exigen al gobierno de Arce y Choquehuanca solucionar la escasez de combustible y la falta de dólar. La falta de combustible no solo perjudica al transporte y productores, sino a la maquinaria paralizada de la gobernación y municipios por esta reducción de cupos que hay, indico el gobernador Humberto Sáenz. ...de yacimientos acá en Oruro a los militares, pero no hay atención para el público, no hay diésel, los militares llevando en bidones. El público de San Cristóbal, el microsucre, está bloqueando las diferentes calles de la capital, vamos a conversar también con la gente de aquí también que se está trasladando hasta su fuente laboral, vemos también motocicletas, estudiantes que también se trasladan, aquí también podemos conversar con los choques de acá, está aquí ingresando, aquí adentro, pero vamos a conversar también con los estudiantes que están trabajando, están a pasar clases, ¿no? a pie. Sí. Están caminando lejos o cerca. Sí. Entonces, de esta manera, pues estaba bloqueada la capital, así amaneció, la ciudad de Sucre, bloqueada, la mayoría, pues están de a pie en el evento, se trasladan en motocicletas, se hacen todo lo posible, la trasladada, este bloqueo se debe a la escasez de combustible y la falta de dólar. Vamos a conversar aquí con los señores, el señor, el que también hay moto que está trasladando. Buen día, ahorita está el señorita, y usted está trasladado también. De esta manera la capital amaneció bloqueada, como podemos percibir. Lamentablemente, a larga distancia, los transportistas a larga distancia, también el Gobierno departamental, Los cupos que nos asignaron los años anteriores eran entre 120.000 a 130.000 litros por día para los cinco regiones que tenemos, tanto en el trópico, en Cono Sur, en Valle Alto, en Suticollo para la región andina y la misma región metropolitana. Y hoy hemos tenido una disminución de los cupos hasta 40.000 a 50.000 litros día que no abastece. Hay mucha maquinaria parada. Hemos suspendido el mantenimiento de las vías en todas las regiones que tenemos como organizado el servicio departamental de caminos. No es porque no haya la voluntad de trabajar. El Tancet-CAN está predispuesto. Nosotros como gobierno departamental hemos garantizado los recursos. Lamentablemente la escasez del diésel nos está afectando y está perjudicando, especialmente donde tenemos metas a cumplir con el mantenimiento rutinario de todas las vías interprovinciales, en algunos casos intermunicipales. Esperamos que esto se solucione para que podamos superar. Y queremos pedir a nuestros hermanos alcaldes, nuestros hermanos dirigentes, que nos comprendan. No es la negligencia del gobierno departamental, no es la negligencia del servicio departamental de caminos, y eso es por el escasez del diésel que no podemos cumplir y continuar con nuestro trabajo. Bueno, a ver, los recursos, nos decía, las dificultades que presentan también con la gobernación agosto y septiembre, posiblemente. ¿Ya se ha llegado algún acuerdo? ¿Se está negociando con el gobierno para poder reponer esos recortes presupuestarios? La última reunión que hemos tenido con el hermano presidente, los nueve gobernadores, donde hemos manifestado nuestra preocupación del déficit presupuestario de cada gobernación, él nos ha comprometido, se ha comprometido en que a través del viceministerio de Autonomías debe convocarse a una reunión técnica económica para poder ver cómo solucionamos el tema financiero. Lamentablemente, el gobierno departamental ya está sintiendo la crisis económica. Un dato, ya debemos casi de tres meses a los internos de los recientos penitenciarios, cómo se paga el prediario, no tenemos presupuesto, apenas hemos cubierto el bono de riesgo, donde a las enfermeras que hacen la vacunación como bono de vacuna, conocen, apenas hemos hecho todos los esfuerzos necesarios, haciendo algunas modificaciones presupuestarias para cumplir con esta obligación del gobierno departamental, y estos y otros, también hemos manifestado la escasez del diésel, el recorte de los cupos que nos asignaban, y eso también tiene el conocimiento del hermano presidente, lamentablemente no estamos pudiendo solucionar, y esperamos solucionar esto de manera más antes posible, y la crisis económica, queremos que el hermano presidente nos comprenda y nos entienda, no es para sus gastos del gobernador, es para cumplir con algunas obligaciones, proyectos, dentro de los planes y programas que tiene el gobierno departamental. ¿Se podría paralizar actividades de la gobernación totalmente, si no se cuenta otros recursos hasta septiembre, gobernador? Bueno, hemos instruido a la Secretaría de Planificación y la Secretaría de Administración y Finanzas, que vean hasta dónde podemos alcanzar, porque no solamente de la voluntad ciudadana de poder trabajar, porque también todos los trabajadores necesitan percibir un salario anquimínimo para cubrir sus gastos, y no podemos nosotros forzar a que trabajan sin haberes salariales, y eso estamos analizando, esperamos no llegar a ese extremo, no llegar, pero a este paso, por los déficits presupuestarios que a través de las transferencias del Ministerio de Economía, si no se cumplen los registrados y los programados para la presente gestión 2024, estaríamos casi entrando en ese término de poder.